¡Hala, foco allí! ¡Chis! ¡Chis, sí! ¡Tiras! ¡Es igual! ¡Hala, ya estamos en el track! ¡Hala, ya está! 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 ¡Es la última! ¡Hala, ya está! ¡Izquierda! Y después derecha, ¿eh? ¡No os paséis! ¡Hala, ya está! ¡Una, dos y... ¡Ahora! que no anem pellloc, no anem pel trac Ostia, 100 metros Mol, eh? 100 metros